hola que tal amigos de youtube en esta ocasión les presento pues una lista de los tweaks que funcionan con la última versión de de ios que es la 932 933 en esta lista que bueno fue recabada por varios usuarios y que la comparto con todos ustedes para que noten cuáles tweaks funcionan cuáles no y cuáles tweaks son aún desconocidos no sabemos si son compatibles con estas últimas versiones del ios o no y pues también les invito a que agreguen algún tweak que ustedes sepan y que no esté en esta lista y pongan sus observaciones si fue compatible si les funcionó si les causó algún problema ya que esto pues ayuda a toda la comunidad a que sepamos cuáles tweaks son funcionales para para esta nueva versión de del ios ahora con el jailbreak que salió hace algunos unos momentos o mejor dicho salió el día de ayer bien si te gustó mi vídeo pues darle manita arriba únete a mi canal para que hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un buen día buena tarde buena noche según sea el caso y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye y